¿Qué es el Frente Amplio Unen? Los que lo componen son los convocantes, son los referentes. El radicalismo es un referente fundamental, yo te diría sustancial. El radicalismo le pone a ese Frente todos sus activos. Por supuesto que el Frente está en pleno proceso de consolidación, donde hay que administrar mucha diversidad. Y administrar la diversidad no es fácil, porque administrar la diversidad supone muchas veces chisporroteos, confrontaciones, lo que vos viste hace 15 días, las peleas entre algunas personas. A mí no me gusta poner límites de personas. El límite del Frente Unen lo dará el programa común. Nosotros tenemos un programa que estamos elaborando, que estamos construyendo, que es un programa progresista, es un programa de innovación, es un programa transformador de la Argentina. Es un programa que tiende a aprovechar todas las oportunidades que en estos años se han perdido. Todos aquellos que estén de acuerdo con ese programa, que puedan suscribir ese programa y que puedan adherir y sujetarse a ese programa, están convocados a acompañarnos. Pero el liderazgo es el del programa y el del Frente Unen.